¡Hola youtubers! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y pues yo según que ustedes se ven bien a este nuevo video y simplemente hago este video express para pues lo que es el título del video. Antes que nada, les pido una disculpa aquí también, ya les pido una disculpa en el directo, pero aquí también. El opening que les mostré pues básicamente fue una troleada de una persona que es muy importante en el doblaje, sobre todo de Dragon Ball Super, que muchos de ustedes conocen, que no mencionaré su nombre aquí, porque pues no quiero que vayan y lo insulten y eso, una disculpa de antemano. ¡Ay! Tremenda troleada, no nomás me lo comí yo, sino muchos de ustedes y muchísimos más amigos y en serio, fue una tremenda troleada, pero bueno, en fin, dejando eso en paz espero que me disculpen. Esta vez no estoy equivocado porque les voy a mostrar pruebas. Descubrí el nombre del cantante oficial del opening latino de Dragon Ball Super, o sea, el opening 2 de Limit Break for Survivor. Antes de mencionarles el nombre y todo esto, les pido de favor que no vayan a insultarlo, que no vayan, sí, básicamente a insultarlo, a darle dislikes, a todo, o sea, no, les pido, o sea, ustedes son gente madura, así que les pido de favor que esta información no lo mal utilicen. Si van y llegan a insultar o algo por el estilo, ¡Ay, Dios mío! Pues no sé cómo voy a controlarlos, pero yo por mi parte no me hago responsable por cualquier tipo de ese acto, pero desde mi corazón yo creo que las personas que vayan a ver este video y no sé qué otros youtubers vayan a exponer más esta información más lejana, o sea, youtubers más grandes que yo, pero pues por mi parte yo espero que mi audiencia sea madura y no vayan a insultar porque sí, o sea, tal vez a ti no te haya gustado el opening, a mí en la persona pues no me gustó mucho, eso no quiere decir que vayan y ataquen a esa persona, o sea, simplemente el sí o órdenes. Así que eso, me sé el nombre del cantante y del director musical. Así que eso, gente, lo del director musical no estoy muy seguro, o sea, este, vamos a dejar un 50-50, no estoy muy seguro, pero lo del cantante del opening latino estoy 100% seguro y esto es lo que les voy a mencionar, ¿no? Así que espero, gente, que no vayan a atacarlo, al contrario, vayan a apoyarlo porque sé que mucha gente lo va a ir a atacar cuando se transmite el capítulo, o sea, los capítulos de Dragon Ball Super en octubre. Sé porque obviamente en los créditos va a salir su nombre y muchos van a ir a atacarlo. Así como lo hicieron con Josaphat de Spinoza cuando se enteraron que él fue el cantante del opening 1 del vuelo, pega y esquiva de Dragon Ball Super, ¿no? Y espero, en serio, espero, gente, que ustedes sean gente madura, con moral, con valores, y no vayan a ir a insultarlo. Gente, o sea, si veo que los van y lo insultan o algo por el estilo, ya yo no les vuelvo a revelar nada. Así les digo, ¿no? Yo no lo hago esto por visitas ni nada, yo simplemente vengo a traerles información, noticias que posiblemente a ustedes les interese, si son fans de Dragon Ball, sobre todo quieren saber más de cosillas así, más un poco a lo detrás de cámara, se podría decir, en latino, pues aquí estoy yo. Después de este enorme sermón, que espero que no vayan a insultarlo, repito, no vayan a insultarlo, por favor, respeto. ¿Va? Muy bien. Encontré el nombre del canal, estuve ahí investigando un poquito, y pues encontré este canal, San Pascualito Rey. Estuve, este, busque, busque nombres, y al final encontré que el nombre del cantante es Pascual Reyes. Y estuve viendo algunos de sus canciones, ¿no? Y pues la voz es igual. Asimismo, creo que en una publicación de su Facebook, voy a recortar su nombre y todo, voy a censurar algunas partes, él mencionó que él fue el cantante oficial, y yo pues me entró la duda, ¿no? Me entró ahí la intriga de que será cierto, será no, o qué está pasando aquí, ¿no? Pues este es su canal, gente, pueden ir a echar un vistazo. Yo no me voy a poner algunas partes que se asemejan a su voz del opening, que está súper grueso. Por ejemplo, aquí, los voy a poner en unas partes, porque lógicamente tiene copyright, porque, pues como podrán ver, aquí dice que es un canal auténtico, o sea, canal oficial de artista. Y básicamente, pues tiene derechos, ¿no? Como pueden ver aquí, tiene derechos y bla, bla, bla. Entonces, para evitarme este rollito del copyright, sí, es este sujeto. Este fue el cantante del opening oficial. La verdad, canta muy bien, ¿eh? O sea, he visto sus canciones y canta súper mega ultra bien, ¿eh? Así que, nada, voy a poner la pantallita estas de reacciones para esquivar el copyright. Y eso, gente, los voy a poner nada más unos segunditos de algunas canciones y ya ustedes, este, si gustan, vayan, investiguen más a fondo. Y, en serio, canta muy bien, ¿eh? Muy bien. Canta muy bien, la verdad. En serio, canta muy bien, gente. Tal vez el opening no le salió muy bien como muchos nosotros, los fans de Dragon Ball, quisiéramos. Pero, pues, este, tal vez este cantante no le quedó esa canción, pero, pues, al parecer es la suya, las que él hace, le quedan espectaculares. Es como cualquier cantante, no por ser un cantante profesional te van a quedar todas las canciones, van a haber algunas que sí y otras que no. O sea, como todo el mundo. Así que, a ver, vamos a adelantar un poco. Oigan. Es que se acercan Salgamos de aquí O vamos a hacer Pero, pero, ¿ven? Está muy, muy igualita. Si gustan, puedo buscar el opening. Ahí va el opening, ¿no? Y reír y nunca parar Me acostumbro a desorientar I can't get no satisfeccion ¿Ven? Se escucha similar. Vamos a por otra canción. Oigan. Ahí va. ¿Ven? Tesla tiene la misma voz Así que, pues, por ende debe ser él o al menos que sea un imitador y que salga excelente Pero, como les dije, él compartió una publicación en Facebook diciendo que gracias al director musical que voy a censurar su nombre No lo voy a poner aquí en el video Pero, pues, yo creo que muchos de ustedes van a ir a investigar y van a descubrir cuál es Y si es así, por favor, gente no vayan y lo insulten ni nada por el estilo Él simplemente está haciendo su trabajo Así que, por favor, gente No vayan a insultar Por favor Estaba pensándole muchas veces dándole vueltas porque esta información lo tengo desde ayer O sea, desde un día antes de que estoy grabando esto Y me lo estaba dando vueltas Y dije, no, y si la gente lo va y le insulta y que no sé qué Hasta que dije Les voy a dar la confianza de que tengan esta información a su disposición Y no van a ir a insultarlos como típicos niños rata Y de, ay, por tu culpa Adrián Barba no cantó el opening No vayan a decir eso, gente Por favor, no vayan a insultarlo Al contrario, vayan a apoyarlo Porque estoy segurísimo que cuando salga ya la serie en Cartoon Network Van a ir muchos a insultarlo Así que mejor vayan a darle un apoyo de mi parte Digo, vengo por parte de Lobos Y te deseo lo mejor Oye, cantas muy bien O algo así, no sé La verdad, gente No se lo deseo a nadie este tipo de insultos Aquí les voy a poner otra prueba Esto ya es más como a capela Otra vez, si bemol mayor Que no nos acostamos Ni nos extrañamos Y todo el verso es así, ¿no? Mi bemol Si bemol mayor Bueno, ahí básicamente es un tutorial, ¿no? Como les digo, gente No vayan a ir a insultarlo ni nada Al contrario, vayan a apoyarlo Vayan a llenarlo de suscripciones De likes De comentarios positivos Porque él canta súper bien Como les digo Tal vez para nosotros Porque capaz que a él le gustó Y le salió excelente Pero para nosotros Algunos de nosotros No nos haya gustado Como haya cantado él El opening Porque hemos escuchado Muchos covers que Están tremendísimos De esa canción Pero pues como todo el mundo No le salen todas las canciones Por ejemplo, a Adrián Barba Hay algunas canciones de Dragon Ball Que no le salen muy bien No digo que lo hace mal Sino simplemente no le queda mucho O sea, no le queda Y hay otras personas Que le salen muchísimo mejor No digo que lo está haciendo mal Ojo Simplemente es como que Hay otras personas Que lo hacen mejor Simplemente es eso Yo creo que en este caso Nuestro amigo Pascual Reyes Es lo mismo Tal vez otros tipos de canciones Le quedan excelentísimas Porque tiene una gran voz Una tremenda voz Como podrán notar Pero en el opening 2 De Dragon Ball Super Tal vez no le vaya quedado Y ya es todo Pascual Reyes Si estás viendo esto Señor Pascual Reyes Muchísimas gracias sobre todo Y muchísimas felicidades también Por ser elegido Para el opening 2 De Dragon Ball Super De manera oficial Bienvenido a la familia Dragon Ballesca Como dirían ahí Bienvenido la verdad Te mando un gran abrazo Y te deseo lo mejor La verdad Cantas muy bien Apenas estoy escuchando Tus temas Y la verdad Me han gustado Algunos cuantos De los que cantas Me gusta muchísimo Tu voz gruesa Y en serio Te deseo lo mejor Y pues nada Cuando salga El primer capítulo De ya con este Nuevo opening Te deseo lo mejor La verdad No les hagas caso A los comentarios negativos Siéntate siempre En los positivos Y pues así Y adelante Bienvenido a la familia Dragon Ball Dragon Ballesca Y espero que pronto Hagas conciertos Junto con los cantantes Oficiales Con las series anteriores Con Yosafat Con Aaron Montalvo Adrián Barba Ricardo Silva Luis De Lille Que no se como se pronuncia Su apellido Pero es el cantante Del opening La fantástica aventura De Dragon Ball El primerito Y eso Y entre otros Muchos más Este Talentos aquí Pero pues esos Son los más reconocidos Y en serio Te deseo mucho Te deseo lo mejor Y eso gente Por favor no vayan a insultarlo Por favor Tengo miedo Sé que lo he repetido Muchas veces Pero tengo miedo Y eso gente Les traigo esta información Express Y nos estaremos viendo Hasta el próximo video Ahí se la ven gente Espero que me hayan disculpado Por el tremendo error Que hice en la reacción anterior Pero esta vez Como podrán ver Les traje pruebas Les voy a dejar los links Aquí abajo en la descripción En el video Para que puedan comprobarlo Ustedes mismos Y eso gente Ahí se la ven Por favor no vayan a insultarlo Tengo fe en ustedes Tengo esperanza en ustedes Que no son así la verdad No son así Yo creo en ustedes Que mi comunidad De lobos Las lobos army No es así 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 Gracias.